Y posa la mirada en este lugar, Javier, donde ayer fue protagonista de la información Alberto Ferriols, el ex marido de Beatriz Salomón, que fue detenido con un arsenal, y entre otras cosas, sindicado, acusado, de amenazar con armas de fuego a una de sus hijas. Sí, exactamente. Bueno, esto ocurrió en la jornada de ayer. A las 7.40 irrumpía el grupo del DOEM, que es uno de los grupos tácticos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, a propósito de una denuncia que había plantado una de sus hijas. Estamos hablando de Betina, Noel es la otra hija, son hijas adoptivas de la pareja. Estamos hablando de Alberto Ferriols, hija adoptiva también, por supuesto, en este caso, de Beatriz Salomón. Todo ocurrió, por lo menos la denuncia, a fines de abril, día 26 de abril, cuando denuncia que había sufrido la joven amenazas por parte de su propio padre. Amenazas con un arma, intimidación a través de cargar un tambor de un revólver con municiones, que tenía muchas armas, que había ingresado incluso en la vivienda de esta joven, a pesar de que no quería ella que estuviera allí, que no se retiraba de la vivienda. Bueno, todo un sinfín de denuncias en las cuales la justicia comenzó a actuar. Se ordenó el allanamiento, ayer se hizo efectivo, y se encontraron con todo un arsenal que ustedes veían recién, armas de grueso calibre, pistolas, revólveres, una carabina, una escopeta. También ahí estamos viendo, incluso arriba, estamos viendo una pica... Eso en realidad es una culata, como se dice a veces en la perra, que es para colocar allí una pistola y tener un mayor poder, efectividad para apuntar y demás. Se adapta la arma, ¿no? Sí, exactamente, es un aditivo que se le coloca a un arma de puño. Bueno, eso es lo que se trata de terminar, porque las licencias las tenía la mayoría todas vencidas, o no estaban inscriptas de las armas, de las municiones incluso también pasaba lo mismo. Y también tenía una picana, dentro de sus pertenencias... ¿Una picana? Tenía una picana, exacto. Se hicieron dos allanamientos, uno en el consultorio y otro en este lugar que están viendo ustedes, que es la casa de Villaluro. A ver, nos vamos al móvil que está trabajando Mercedes Mora. Adelante, Mercedes. Escuchamos a Noelia, que es hija de Ferriol. Papá está muy angustiado, está muy mal por toda la situación que se está viviendo. Después, todo lo que se está diciendo, la verdad que las cosas no son así. ¿Y cómo son? Papá no es una persona violenta, ni mucho menos. Siempre se preocupa por nosotras, porque estudiemos, por todo. Siempre estuvo presente. Después, en cuanto a las armas, no es nuevo. O sea, se sabe desde mucho antes que... Cuando vivía, cuando estaban casados con mamá, cuando estaba ahí en Pacheco de Melo, con nosotras, siempre tuvo armas, siempre fue coleccionista, siempre las tuvo. No es nada nuevo. Pero bueno, después ya... ¿Cuál es la denuncia que hacen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, Cata Facundo, quien hablaba, es Noelia, la otra hija de Ferriol, que no es, justamente, Betina, la hija menor que hace la denuncia, en principio, en cuanto a violencia y este hostigamiento y amenaza que vive dentro de su casa, donde dice que la amenaza con un revólver, donde también le rosa la cara con un cuchillo, y es quien va directamente a la comisaría a hacer la denuncia y por eso se terminan dando esta serie de allanamientos y finalmente la detención. Esta detención es domiciliaria porque hace días nada más tuvo una intervención quirúrgica, estaba mal del corazón, está ahora acompañado por Noelia y también por su pareja, su mujer con la que convive hace años. A ver, Mechi, lo que acaba de suceder en vivo, esto es lo que muchas veces tiene equipo de noticias, que vamos construyendo la información en vivo, cambia de alguna manera toda la versión oficial, porque originalmente lo que se decía era que una de las hijas lo había denunciado porque Ferriolz le había apoyado un arma en la cabeza, la había amenazado, salvo que esto haya sido cierto y ahora estén cambiando la versión, Mercedes. No, a ver, quien denuncia es Betina, que es la otra hija y como viste en la nota, ella marca la diferencia y no quiere hablar de la hermana, por eso la consulta es no saber si tienen un conflicto también entre ellas, pero la otra hija no se hizo presente, solamente está Noelia y no quiso hablar y lo que dijo es, yo no soy parte de la denuncia, no dijo que no existiera. Claro, claro. Javi. Bueno, lo que pasa es que Betina es la que hace la denuncia, Noelia no está dentro de la denuncia misma, ¿no es cierto? Y por eso ella marca también la diferencia. Mirá, acá tenemos una foto, vamos a aportar la foto, vamos a hablar un poquito de la foto y después vamos a ir al expediente porque en el expediente está muy claro. De hecho, a ver, de hecho el fiscal lo que hace es, después de un par de algunos días, toma la decisión de hacer un allanamiento, porque además quería encontrar las armas. Este es el momento de la detención, la decisión contra las detenciones y faltas contra el orden público. Lo quiero reparar en las armas, en la picana, en las esposas, en el nunchaku y también en un palo de tres puntas. Sí, que es lo que encontraron. Me parece, Javi, importante aclarar algo, que uno puede ser coleccionista, pero eso no quiere decir que después utilices las armas que vos coleccionás para hacer cualquier cosa. Sí, por eso. A ver si podemos poner la foto de... Así vamos por paso, por parte. La foto que teníamos recién de la picana. La picana. Y vamos a ir por paso. Esto es lo que encontraron. Esto está prohibido. Esto está prohibido. Sí, cualquiera puede decir, pero la venden. Esta particularmente, la anterior, a ver, ¿dónde la tenemos? ¿Podemos ver la picana? Un segundito, diré. Así les cuento simplemente. La picana que teníamos recién en pantalla, para ver si podemos mostrarla, porque no es una picana que se vende en el mercado común. ¿Sí? En el mercado que podemos verla incluso... A ver, en las galerías de algunas estaciones de servicio... No, esta no es la picana, la anterior, la primera. La que veíamos primero, esta es la culata del arma. Esta es la picana, esto es lo que les decía. Gracias. Esta lo utilizan algunas fuerzas policiales internacionales, ¿no? Acá. Bueno, esta no se... Está prohibido acá. No es un arma, digamos, de... Esto es un arma de defensa o también puede ser un arma, obviamente, de tortura. ¿Sí? Por eso está prohibido acá en la Argentina, no se puede tener. Esta lo debe haber traído, supongo, o se supone, o de contrabando, o la consiguió en el exterior, o vaya a saber cómo. Bueno, sigamos. Avancemos un poquitito, porque vamos a mostrarles, porque todo esto se lo incautaron justamente a Ferriols. Vamos a ver otra de las armas que tenía Ferriols en su poder. Bueno, pistolas, revólver. Allí están las credenciales, muchas de ellas vencidas. Una escopeta, allí arriba, la que estamos viendo. Todo esto quedó incautado por parte del fiscal, que entiende la causa, el doctor Claudio Silvestri, que ayer lo llamó a declarar y lo dejó con prisión domiciliaria. Y además, restricción de acercamiento y de comunicación con su hija. Más municiones, que no estaban con la documentación reglamentaria, ni tampoco el permiso, porque vos tenés que declarar cada vez que, obviamente, compras municiones y demás. Mirá, avanzamos un poquitito más para ver justamente otras armas que tenía Ferriol en su poder. Y que además llama la atención, y que además la hija lo había denunciado. Bueno, estas son las municiones. Municiones de además también, mirá. Punta hueca. De punta hueca. Prohibidas. Sí, exactamente. Punta hueca. Que se supone, Javi, que hace... Algunos dicen que son las más parecidas, ¿no? Las mata policías. Claro, pero ¿qué se supone que hace una munición de punta hueca? No, lo que produce es un efecto más de destrucción y de golpe fuerte como que para tumbar, además de herir o matar justamente a la otra persona. No se usa acá en la Argentina. La policía lo que usa es la otra bala, para ser sencillo, la bala completa, que es trazante, es distinta, se utiliza muchas veces en las guerras. Mirá, acá está el nunchaku y el palo de tres puntas. La varilla o la vara de tres puntas. Esto lo tenía en el consultorio, que fue allanado en la jornada de ayer. Porque allanaron la casa de Saráchaga y también el consultorio, al mismo tiempo. Esto no quiere decir nada, esto no está prohibido. Pero lo tenía y se incautó en ese lugar. También una cuchilla de estas características, una cuchilla especial de monte, de casa, que se utiliza, tampoco está prohibido, salvo depende de cómo se utilice cada una de las armas. Y esto es lo que les decía. Esto sirve, ven que tiene un dibujo de una pistola acá. Bueno, se coloca de una manera especial, se ajusta y se coloca, digamos, y se transforma en una especie de escopeta. Pero no es una escopeta porque sigue siendo un arma de puño, es decir, una pistola en este caso. Vamos a ver parte del expediente. Mirá, parte del expediente de lo que está inscrito allí, ¿no? En efecto, conforme al decreto de determinación del hecho formulado, dice el fiscal de la acusación, al señor Alberto Manuel Ferriol, se le atribuye, en uno, el hecho presuntamente ocurrido en una fecha aún no determinada, pero que sucedió a fines de 2021, en momentos en que se encontraba en el interior del domicilio de la calle Saráchaga, ahí es donde salió Noelia recién, de esta ciudad. Le colocó a su hija Betina Ferriol Salomón un cuchillo en el cuello para luego pasarlo por la cara y los labios al tiempo en que le respiró. Entonces, Javi, a ver, vuelvo... ¿No tenés miedo? Vuelvo sobre la importancia de tenerlo a Javier siempre chequeando documentación oficial. Este es el expediente por dentro. Y recién Mercedes le puso el micrófono a la hija, la hija dijo no, no pasó nada. No están así. Repetí qué es lo que dice la causa, por favor. Y se le colocó a su hija Betina Ferriol Salomón un cuchillo en el cuello para luego pasarlo por la cara y los labios al tiempo en que le refirió frases como ¿No tenés miedo? Este es uno. Después, además avanza dentro del informe y dice precisamente al día siguiente del hecho aquí imputado, hecho uno, en este caso la víctima, la denunciante refiere, le llevó una caja de balas a la mesa, se puso a llenar el revólver y me decía ¿No tenés miedo? Yo le decía que no, que ¿por qué le voy a tener miedo? Y él me decía porque tengo esto acá. Yo le dije que era ilógico que me hiciera algo ahí adentro. Además, había cámaras en la casa. Esto es un extracto, nada más de toda la causa judicial que tiene justamente... Mientras tanto, la situación de Ferriolce es que queda demorado, Javi. Claro, ayer lo detienen, queda detenido, lo llevan a declarar en indagatoria, en la jornada de ayer, estuvimos aquí en la 24, estuvimos justamente cubriendo todo ese trayecto y demás, declara y queda con prisión domiciliaria, está cumpliendo efectivamente allí, pero con algunas condiciones de esta prisión domiciliaria que es justamente la que no puede tener acercamiento ni contacto con su hija Betina, que se le incautan también las armas, que no puede comprar ni tener más armas y obviamente no puede salir de su domicilio. Y además debería tener, no sé si estará ahora, debería tener una custodia policial en la puerta. Todo eso sumado a... A ver, muy grande. Déjame volver, Javi, con Mercedes Mora en el lugar. Mechi. Sí, sí, tal cual, la consigna policial está, estuvo todo el tiempo aquí parado en la puerta del domicilio, él siempre acompañado en el interior de su casa por su mujer. Noelia, su hija mayor, llegó hace no más de media hora aquí y hace minutos nada más salía para dar estas palabras e inmediatamente regresó al interior. El hecho que denuncia su hija menor sí se da en este lugar, pero no comparten vivienda hace años, ellas dos viven en otro lugar, así que estarían de visita justamente ese día. Por eso también ella lo que pide es que no tenga la posibilidad de acercarse a ella ni a su domicilio. Hay claramente, Facundo, Javier, un problema intrafamiliar, violencia intrafamiliar y hay que ver también la situación donde queda parada Noelia, que es quien acaba de salir porque tampoco dio mayor apoyo a su hermana, ¿no?, frente a esta denuncia. Claro, exacto. Clarísimo. Además, tiene prohibición de salir de la casa, ahí me estaban escribiendo, tiene prohibición de salir de la casa luego con una autorización judicial que pueda ir a hacer su tratamiento, o algún trámite particular. Cuestiones de salud, eso no se lo pueden negar. No. Mercedes, quedate por allí, ya volvemos sobre el tema. Gracias.